Soy Rosa de la Concha, soy profesora de inglés y coautora del método ColorTrick. Lo que hicimos fue desarrollar un código que relaciona sonido y color. ColorTrick había participado durante dos años en la feria de muestras en un stand que conjuntamente el Ayuntamiento de Gijón y la Cámara de Comercio ponen al servicio de los emprendedores y entonces ahí conocimos a la gente de la Cámara de Comercio y ellos fueron los que nos avisaron del proyecto del programa Hino Cámaras. Nosotros ya teníamos un primer libro, El color de las palabras, que está más bien pensado como para profesores o algunos un poco ya mayores y entonces gracias a las ayudas de Hino Cámaras lo que pudimos hacer fue una versión para niños que es nuestro segundo libro que se llama ColorTrick for Kids. A los niños ColorTrick les encanta. El primer día que a un grupo de alumnos les di el libro de ColorTrick con las cajas de colores, siento no haber tenido una cámara oculta porque estaban encantados como si fuera el regalo de Reyes. Gracias a estos fondos europeos pudimos publicar este segundo libro dedicado a los niños para utilizarlo en el aula y ahora hay un colegio, el colegio innovador Julio Verne de Valencia que lo está utilizando, que además pertenece a una cadena de colegios, esperamos que el año que viene entre más colegios. Nosotros lo llamamos ColorTrick, el truco del color, es un truco como todos los trucos tienen su magia y para mí es un poco mágico, la verdad que sí. Gracias. 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 Gracias.